Él es el clásico. Él es el nuevo. Los dos son igual de delirantes. No te pierdas Doble Carpintero. Una doble carga de lo mejor del pájaro loco junto a lo mejor del pájaro loco. Para que veas que no todo se cura con el tiempo. Doble Carpintero, el doble carga de Fox Kids. Este domingo de 11 de la mañana a 12 del mediodía en Argentina. Doble Carpintero, el doble carga de Fox Kids.